Las últimas novedades hay que llevarlas al año 2001, que es cuando se realiza una excavación en gran extensión dentro del proyecto Alba Plata, que fue financiado por el gobierno extremeño y la Unión Europea. Entonces, permitió conocer unas ruinas que ya habíamos comenzado en el año 1990, excavaciones financiadas por el gobierno extremeño y la Universidad de Extremadura, que las llevábamos a cabo, permitió contextualizar un poco esas ruinas emergentes, que era el arco tetrápilo, que inicialmente no parecía que estaban demasiado entendidas, porque era un arco en el medio de un camino, el camino sabíamos que era el de La Plata, pero contextualizar los restos con una ciudad parecía un poco extraño. Hoy día ya tenemos una visión bastante próxima a la realidad de la ciudad, una ciudad que nace siendo un ópido, un stipendiarium, y que con la municipalización de Los Flavios adquiere el estatuto de ciudad. Entonces, comienzan una serie de obras realizadas por ciudadanos caparenses, de monumentalizarla, de crear grandes edificios, termas, viviendas de alto standing, podríamos llamar, y sobre todo de un foro perfectamente dotado de todos los elementos esenciales de una ciudad de provincia. Yo creo que es un elemento totalmente simbólico, de querer recrear, es una opinión muy personal mía, de querer recrear el punto sobre el cual se trazó toda la línea del urbanismo ortogonal que se advierte en la ciudad. Es donde confluye el cardo con el de Cúmano y con la entrada al foro. Y posiblemente allí, en su día, inicialmente, con el momento de la creación de todo el urbanismo, se asentó la groma y, posteriormente, diferido, podríamos decir, se monumentalizó ese elemento. Hay que tener en cuenta que está hecho por un ciudadano local, es decir, no está hecho a costa de la ciudad, sino que es una obra emergética de la ciudad. Cáparrat tenía una posición ventajosa dentro de la Vía de la Plata, está a 22 millas de la última mansión, de la anterior y de la siguiente. Es decir, es una causa de la propia vía, es una mansión, es una ciudad hecha sobre la propia vía. El urbanismo, la vía es el origen, la génesis del urbanismo de la ciudad. Y yo creo que fue una urbanización, como todo el urbanismo, Flavio, hecha demasiado deprisa, sin necesidad de que allí hubiese un núcleo urbano, lo que llevó a su rápida desaparición. La fecha de carbono 14 que tenemos ya nos da un siglo IV, V, que está en pleno declive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!